Hay artículos, vídeos y hasta libros para que parezca que sabes de vinos, de medicina, de economía, de música, para parecer culto, pero no he encontrado ni uno solo para parecer que sabes de coches. Este es un vídeo imprescindible, tanto si sabes como si no, y esperamos darle un toque de humor. Bienvenido a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Mucha gente presume que sabe de vinos y no tiene ni puta idea. Yo recuerdo que hice un curso de etnología y me hice amigo de Sumiller. Esto lo he contado en otro vídeo, pero me parece tan interesante que lo voy a volver a contar, aunque Rodrigo se meta conmigo. Y me dijo, mira, Máximo, olvídate, solo tienes que saber tres cosas. La primera, saber que no hay vinos buenos y malos, sino vinos que te gusten y que no te gusten. La segunda, que saber vinos que te gustan carísimos no tiene mérito. Tienes que buscar vinos que te gusten y que estén bien de precio. Y la última, me parece la más interesante. Un buen vino no se guarda para una ocasión especial, porque es muy típico que regalas un vino estupendo y se empara cuando se la gradúe la niña, y la niña tiene ocho años, cuando lo abres el vino está oxidado. Un buen vino hace especial cualquier ocasión. Me parece una frase lapidaria. Pero es que también me dijo, para presumir de vinos, lo que tienes que aprender son unas cuantas frases y saber mover el vino en la copa, que me enseñó cómo hacerlo. Y me enseñó las frases, me las voy a leer algunas, algunas me las sé y otras no. Hay que decir que tiene buena pierna, que tiene un canino agresivo, que tiene retrogusto, que reverbera en el paladar. Esto me gusta, que es mejor en nariz que en boca. Y me dijo, tú puedes decir esto, aunque de forma aleatoria, porque como la gente en general... O es afrutado. O es afrutado. O tiene maderas de roble. O sea, o sea, si lleva un montón de años en la partida. Eso es obvio, dice, tú dilo cuando te apetezca. Como la gente no tiene ni idea. Eso sí, ten cuidado con los que no hablan, con los que no presumen de saber, porque esos son los que saben. Con los coches pasa exactamente lo mismo. La gente que presume que sabe mucho de coches, normalmente no sabe tanto. Y los que no presumen, esos son los que muchas veces tienes que tener cuidado, porque a lo mejor sí que saben. Si eres garajista, y si estás viendo este vídeo, es que eres garajista, tienes que dejar el pabellón bien alto. Y bueno, pues no hace falta que vayas por ahí presumiendo, pero sí demostrando que sabes de coches. Además, es que probablemente sea verdad. Pero da igual, si lo eres, si eres un experto o no lo eres, pues te vamos a dar unas cuantas normas y unos cuantos trucos para que parezca que sabes de coches. El lenguaje corporal. Los expertos en entrevistas de trabajo dicen que al menos un tercio de su decisión se basa en el lenguaje corporal. La postura, el movimiento de manos, la mirada, todo eso importa mucho. Bueno, esto vale para una entrevista de trabajo, vale para parecer que sabré coches y vale seguramente para todo en esta vida, ¿no? Para ligar. Para ligar. ¿Y tú qué sabes? Y tú no ligas nada. Yo no juego, yo estoy comprometido. Rodrigo... Rodrigo como tú. Rodrigo liga el doble que yo. Yo no ligo nada y él nada de nada. Pero bueno, lo importante, no te eches para atrás como si hubieses, tampoco seas agresivo, debes estar cómodo, relajado. Ya veis que... Uy, iba a decir gran hermano porque lo pone GH. En garaje hermético sabemos hasta de psicología. Y los expertos en entrevistas de trabajo dicen que al menos otro tercio de su decisión lo basan en cómo habla esa persona. Bueno, tiene que ver el aplomo, la seguridad que comuniques y el vocalizar bien. Yo en esto de vocalizar bien, que yo no vocalizo especialmente bien, soy muy pesado porque mi hijo vocaliza fatal. Yo le quiero mucho, pero vocaliza fatal. Es que, de hecho, hay veces que me habla y le digo, mira, Max, no te entiendo, pero es que además de no entenderte, no sé ni en qué idioma me has hablado. Vocalizar bien o no es una cuestión de pereza. Voy a poner un ejemplo, es de mover los labios. Si no mueves los labios, pues entonces es que no se te entiende nada. Hablas así, como Aznar, por cierto. Pero, si mueves los labios, entonces se te entiende perfectamente, aunque digas palabras como, por ejemplo, supercalifigilístico espialidoso, que es la frase, la palabra que decía Mary Poppins. Perdonadme que he puesto un ejemplo un poco antiguo con la palabra rara, porque es un ejemplo de una película, los jóvenes ni la conocerán, del año 1965, que era Mary Poppins. ¿No? Pero bueno, para los cinéfilos, que le ha hecho la nota. Trucos. Y luego vienen los trucos. Yo te voy a dar dos trucos, muy sencillos. Uno es aprenderte unas cuantas fechas y otro es aprenderte unas cuantas frases. Vamos primero con las fechas. 1891. Primer límite de velocidad. 16 kilómetros hora en Gran Bretaña. 1906. Primer gran premio de la historia, en Francia. 1914. Se inventa el semáforo. 1932. Nacen las autopistas. 1959. Se inventa el cinturón de seguridad. 1960. Qué buen año. Nace Ayrton Senna y algunos más, y algunos otros. 1964. Se lanza un deportivo clásico, todavía existe hoy día, el Porsche 911. 1974. 1974. Se presenta el Lamborghini Countach. 1976. El terrible accidente de Laura. 1986. Se prohíbe el grupo B. Frases para impresionar. Tienes que aprovechar cualquier silencio o cualquier oportunidad para lanzar tu frase lapidaria que ya te has preparado y que dominas el tema. Yo te voy a proponer 10. Estas son mis propuestas, tú puedes preparar otras, pero no se te olvide la expresión corporal y hablar con aplomo. Y es que la clave de un buen motor es la mezcla estequiométrica. Con esta frase triunfa, si ya sabes que esta frase y este concepto ha salido bastantes veces en garaje hermético. Conviene que sepas, claro, que la mezcla estequiométrica, que por cierto es una relación de volumen, no de peso, es de 14,7 a 1. Y que es, ahora hablamos de motores de gasolina, la mezcla perfecta, por supuesto, las 14,7 partes son de aire y la otra es de combustible, es la ideal, idílica, la perfecta. Aunque hay motores, que son muy destacados en concreto los Mazda Skyactiv, que consiguen trabajar con mezclas pobres, es decir, con todavía más aire. Y es que solo ha existido un piloto capaz de ganar el Mundial de Motos y el Mundial de Fórmula 1. Por supuesto que estamos hablando de Sir John Surtis, que como sabéis fue cuatro veces, cuatro veces, campeón del mundo en los años 50 de motos y campeón del Fórmula 1 en 1964, si no me equivoco. Por cierto, también para que te luzcas, creador de su propia escudería de Fórmula 1. ¿Y por qué no avisan a Pedro que está lloviendo? Esta es una frase que tienes que usar cuando se hable de conducción sobre mojado. ¿Por qué? Porque es una frase que dijo Chris Amon cuando, referida a Pedro Rodríguez, un piloto mexicano, grandísimo piloto mexicano, que ganó los 1.000 kilómetros de Panhats. Es que era alucinante el ritmo que llevaba. Y Chris Amon, con mucha, bueno, rintintín, rintintín, no, ¿cómo dice? Retintín. Es que me iba a meter con lo que dicen rintintín, que es un perro y no retintín. Bueno, con mucha sorna. Y así quedó bien, dijo, refiriéndose al ritmo que llevaba Pedro. Y es que no solo Senna, o hay gente que opina que Pedro Rodríguez, en mojado, pues estaba al nivel de Senna, o incluso por encima. Y es que siempre se dice que el primer coche de tracción delantera fue el Traction Avant. ¡Qué error! Tus interlocutores, cuando digas esta frase, te dirán, hombre, no, es que no nos referimos a prototipos, nos referimos a coches fabricados en serie. Entonces tú tienes el as en la banda. Y le dices, en el Salón de París de 1922 se presentó el Bukiali, el Bukiali que he puesto aquí, esto si te lo sabes ya es la leche, T-A-V-6, que tenía muchos avances y entre ellos tracción delantera. Y como te van a decir que no lo conocen, porque no lo conoce casi nadie, búscalo en Wikipedia y ya verás, y ya verás. Bueno, y es que todo el mundo sabe que el primer híbrido fue en el año 1900, el Loner Porsche. Pero no, no, no todo el mundo lo sabe, hay gente que lo sabe, pero no todo el mundo, que el primer híbrido que se conoce y que se fabricó en serie fue este coche del año 1900, que además era un híbrido en el que el motor de combustión alimentaba una dinamo que a su vez alimentaba los motores eléctricos, lo que hoy día se llama como un híbrido, perdón, un eléctrico de autonomía extendida. Bueno, como este tema es un fijo en las conversaciones, los temas de los híbridos, tú aquí tienes un triunfo, porque además puedes decir, bueno, y es que este coche lo diseñó Porsche cuando tenía apenas poco más de 20 años, hace más de 120 años, para que luego digan que los coches híbridos son muy actuales. La gente piensa que el primer modelo construido en serie fue el Forte, y no fue el Forte. En estas conversaciones, tarde o temprano, sale a relucir el tema de los precios, y tú ahí llevas la conversación a tu terreno, y dices, bueno, claro, es que hoy día los coches, como se fabrican en serie, pues se pueden hacer más baratos. Y alguno te dirá, ya, ya, claro, es que la fabricación en serie fue lo que consiguió, lo que inventó Ford en su modelo Forte, y tú ahí lo machacas, lo machacas y le dices, el Forte tiene el mérito de haberse convertido en el primer automóvil de masas, pero no fue el primero en usar ese sistema de fabricación en serie, el primero fue el OZ Mobile Curvet Dash, y dejas a tu interés locutor tocado y hundido. Y es que solo un piloto en toda la historia ha sido capaz de ganar la triple corona. Tiene que tener recursos para cuando se habla de Fórmula 1, si se habla de Fórmula 1 se habla de Alonso, y si se habla de Alonso se puede sacar todo el tema de que él quiere conseguir la triple corona, que solo ha conseguido un piloto en el mundo, Graham Hill, que por cierto, Roderick dice que no lo va a conseguir. Yo creo que sí, porque le queda, le queda, para ganar a los americanos en un OZ, le queda cuerda. Por cierto, pero para eso tenéis que saber que es la triple corona, que estoy convencido de que todos lo sabéis, pero pues en el caso de un despistado, la triple corona consiste en ganar las 24 horas de Le Mans, las 500 millas de Indianapolis, y hay quien dice Monte Carlo, el gran premio de Mónaco realmente, o el mundial. Bueno, como Graham Hill ha ganado las dos cosas, y Fernando Alonso también, no vamos a discutir sobre el tema. Y es que el Land Rover usó el aluminio, pero por necesidad. Si sale a relucir el tema del peso de los coches, que los coches de otras son muy pesados, que si no sale, lo sacas tú, pues habrá alguien que diga, tú intentas que alguien lo suelde, ¿no? Bueno, es que ya todos sabemos que el Land Rover utilizó el aluminio para ahorrar peso y tal, y ahí puedes volver a parecer que sabes de coches, o saber de coches, y decir, no, no, bueno, pero que sepáis que el Land Rover utilizó el aluminio por necesidad. ¿Por qué? Porque después de la guerra no había acero, el acero, todo el acero que había, se había empleado en hacer tanques y barcos, que esos hay que hacerlos de acero, porque tienen que estar blindados, y no quedaba acero. Entonces, los propietarios del Land Rover decidieron utilizar el aluminio. Y solo después, casi por casualidad, se dio en cuenta, pero si además no se oxida y pesa menos, pero fue por necesidad. Ya, ya, pero el R5 Copa era más corto por un lado que por otro. Esto va a crear polémica, porque cuando digas que el R5 Copa y todos los R5s eran más cortos por un lado que por otro, te van a decir, ¿me estás contando? No, no, eran igual, no, no eran igual. La distancia entre ejes, la distancia entre ejes, no la carrocería, era 30 milímetros más corta por un lado que por otro. Lo hemos contado en un vídeo de rarezas técnicas, porque llevaba una suspensión por barra de torsión y una iba delante de otra, las barras de torsión más transversales. Entonces, por eso era más corto. Pero, ojo, no el R5, el R4, el R5, el R6 y el R7, no sé si me dejo alguno, todos ellos tenían la distancia entre ejes, la batalla, un poquito más corta, 30 milímetros por un lado que por otro. Y es que Ferruccio Lamborghini y Eduardo Miura se conocían personalmente. Esto, que es cierto, no todo el mundo lo sabe, pero es que incluso los que lo saben se lían un poco. A ver, yo voy a contar la cronología de los acontecimientos. Primero, el logotipo de Lamborghini es un toro no porque conociera a Miura, no, es que Ferruccio era del signo del Zodíaco Tauro, por eso el signo, el emblema de la marca es el toro. Luego, se aficionó a las jordias de toros. Y más tarde, como aficionado, pues se dio cuenta de que los Miura eran toros, una granadería muy famosa, porque eran muy, eran, eran, no, eran y siguen siendo muy bravos, pues decidió ponerle el nombre a uno de sus coches. A raíz de eso, pues vino a España, conoció, además hay fotos, con Eduardo Miura, que por cierto, también es algo que te va a hacer quedar bien, nunca ni él ni su familia le cobraron ni un duro al Lamborghini por usar su nombre. Hemos querido hacer un vídeo con un cierto toque de humor, bueno, y también para que paséis un buen rato, y también de pasos hemos contado algunas cosas interesantes. Ya nos diréis si nos hemos coronado nosotros. Os quiero recordar que hemos abierto un área premium de pago al precio más reducido que nos permite YouTube, 0,99 euros al mes. Nos gustaría que nos apoyaseis para seguir produciendo vídeos con más calidad, y a cambio, os ofrecemos algunos vídeos extras, un poquito más íntimos y personales. Os van a encantar. Por supuesto, no es obligatorio suscribiros, seguiremos con nuestros tres vídeos semanales, pero vuestras aportaciones son muy valiosas para el equipo de garaje hermético. Llegamos al coche del día y en este vídeo que ha sido un poquito loco, bueno, el que se ha vuelto loco ha sido Rodrigo, yo quería hacer un vídeo normal. Pero bueno, vamos a elegir un coche un poco loco, pero un coche que a mí me gusta mucho y que no me importaría nada tener en nuestro garaje. Me refiero al Panther Mobile, el coche de la Pantera Rosa. A mí me encantaba la Pantera Rosa, bueno, me encantaba y de vez en cuando lo sigo viendo. Y me encantaba al principio con ese coche que tiene esa forma tan rara de ornitorringo, el chofer, porque lleva chofer ahí delante. Y va afuera. Y va afuera, sí, sí. Y atrás tiene una cama con un minibar. Efectivamente, la verdad es que el coche mola. Por cierto, que ese coche existe realmente y además lo ha comprado un tío que tengo que hablar con él para comprárselo. Bueno, este tío es el dueño del concesionario de Ford que más vende en el mundo. O sea, debe tener detenido. Ha comprado el coche, lo ha restaurado, lo ha dejado impecable. A ver si me hace un buen precio. Llegamos a nuestro querido consultorio en el que Pedro me pregunta, me hace una pregunta un poquito espinosa. Me dice, ¿la Wikipedia es de FIAR? Vamos a ver, yo siempre digo que como periodista la Wikipedia no es una fuente. La Wikipedia debe tener como fuente a los periodistas. Pero justo es reconocer, justo es reconocer que aunque sigue teniendo errores, hablo ahora del tema del motor, de otros temas, ya sabéis que no me meto. Pues es bastante de FIAR. Eso sí, mira, te digo una cosa. La mejor fuente a día de hoy, aparte de la garaje hermético, no, bromas aparte, que también cometemos nuestros errores, eso sí, los reconocemos. Las mejores fuentes son los libros y las revistas. Augusto me dice si vamos a hacer más vídeos de motos en garaje hermético. A ver, Augusto, te veo un poco despistado y además me voy a enfadar contigo porque no ves los vídeos hasta el final. Porque siempre decimos, los vídeos de motos en Moto 1 Pro. Estoy haciendo vídeos de motos, dos al mes en Moto 1 Pro. De todas maneras, también ya aprovecho y te digo que algún vídeo de motos más haremos en garaje hermético. Y llegamos a la despedida, así que hasta luego. ¡Ay! Que no. Que se me olvida el call to action. Ah, y deciros que os ha gustado el vídeo, que me lo contéis, todas esas cosas que no les voy a decir. Sí, recordaros, para Augusto sobre todo, que hacemos vídeos de motos en Moto 1 Pro, que tenemos una web fantástica, que tenemos nuestro consultorio, que tenemos podcast los lunes, y sobre todo, espero que hayáis disfrutado este vídeo y vernos muy pronto en garaje hermético. ¡Gracias!